Alarma entre los pobladores del municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, causada por la explosión en una estación de servicio ubicada en las instalaciones que en esa localidad tiene el Ejército Nacional. Las primeras versiones llegadas de esa población bolivarense, todo se originó por un cortocircuito en las instalaciones de ese establecimiento de comercio de combustibles. De acuerdo con voceros de Ecopetrol que laboran para esa compañía de petróleos, la empresa prestó su apoyo para controlar las llamas en el sitio. ¡Gracias!